Hace un tiempo esta parte, sin que lo sepas Mi mente ya no te gusta, si no es sin ti Que me amó suyo un mes Y tratar de encontrar ese y el fin Tuve tus almas como las nuestras, Señor Es que de que un día la llena se acerque el sol Las ilusiones que ya en mi mente empiezan su vida Tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Y tú no estás secreto Y tú no estás secreto Muchas veces he visto tus ojos limpios He sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor por ti Es que de que un día la llena se acerque el sol Las ilusiones que hay en mi mente Las ilusiones que hay en mi mente me hacen su vida Tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Y tú no estás secreto, no No... 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 apaga la